En esta edición de Mundo Cristiano. Una mujer sobrevivió tras estar hospitalizada por COVID-19 mientras estaba embarazada. Conozca qué sucede detrás de algunos mitos sobre el aborto. Miles de líderes cristianos se unen para darle una solución a la crisis de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Mi nombre es Jonathan Villarreal y es un placer poder acompañarles en este recorrido de 30 minutos de la información más relevante de la iglesia en el mundo. Y damos inicio de inmediato porque en esta edición vamos a estar conociendo una historia impactante. Una mujer tuvo que ser hospitalizada por el COVID-19 mientras estaba embarazada y los diagnósticos para ella y su bebé no eran favorables. Pero gracias a Dios, ella y su familia pueden contar esta gran historia. Visité a la familia Villamil, Víctor, Tamara y sus tres hijos. Mientras más compartida con ellos, me daba cuenta lo importante que es vivir por y con la fe como arma. Escuché atentamente su historia, con la que me sentí identificada por estar embarazada y haber pasado por el COVID. ¿Cómo te enteraste de este último embarazo? Bueno, durante bastante tiempo, alrededor de seis meses, estuvimos buscando poder tener a nuestro bebé. Pero recuerdo que justo estábamos en plena pandemia cuando de repente, después de varios intentos, pero nos recibimos la noticia de que estaban embarazadas. Vino esa sorpresa y esa bendición de que estábamos esperando a la bebé. ¿Cómo les diste la noticia a la familia? Recuerdo que estábamos todos acá en la mesa, así que les dije que tenía que darles una sorpresa, una noticia que, bueno, estaban esperando con mucha ansia hace tiempo. Y bueno, ahí les conté que estaba embarazada, así que hasta el día de hoy mi hijo Elian, el más chiquito, guarda la prueba de embarazo como un regalo, dice, esta es mi hermanita. En marzo del 2020, Argentina entró en un confinamiento estricto por la cantidad de contagios de COVID y un posible colapso del sistema de salud. Toda la familia tomó los recaudos para evitar el contagio. Sin embargo, un día Tamara comenzó a sentirse mal. Fue un tema porque ella estaba de seis meses de embarazo. Y de un día para el otro comenzó con un resfrío y, bueno, del resfrío se fue agravando cada vez más, ¿verdad? Yo me encontraba en casa y no me podía ya levantar del sillón. Estaba con un ataque de tos terrible, no podía respirar. Víctor llevó a Tamara a la guardia de una clínica, pero por los protocolos de la pandemia no lo dejaron entrar a acompañarla. Recuerdo que en ese momento lo único que dije fue, yo entro y, bueno, te aviso, pero ahora nos vemos. Nunca imaginé que iba a quedar internada en ese momento y todo lo que tuve que vivir dentro de terapia intensiva. ¿Qué sentiste cuando no pudiste ingresar con ella a la guardia? Verla que se iba hacia adentro del hospital y tener que verla de lejos, la verdad que eso fue muy shockeante. Yo me quedé en el estacionamiento, orando, esperando que nos diera un resultado. El tema es que nunca más salió. Allí nos dijeron que ya debía quedarse dentro porque su estado era crítico. Víctor es pastor y profeta del Ministerio Familia de Reino y transmite para Canal Luz, una señal con alcance a toda Latinoamérica por canales de cable y al mundo a través de internet, llegando a miles de televidentes. Ese día en que internaron a su esposa, Víctor debía cumplir con ese compromiso a pesar de su situación personal. Yo recuerdo que fue un día lunes al internarla, eso fue cerca de las 8 de la noche. Y a las 10.30 de la noche yo tenía que predicar en vivo para una cantidad de personas que nos esperaban. Y ella lo único que logró hacer con el celular me dijo, si hay algo que debes entender, que pese a todo lo que esté sucediendo, el reino debe seguir. Entonces quiero que vayas a predicar igual. Ese día la palabra fue, creemos y nos paramos sobre lo que está escrito. Nada va a cambiar ni va a mover lo que está escrito. Entonces cuando yo termino de predicar, recuerdo que caigo de rodillas en el piso, en medio del estudio, y todos los productores y demás, lo único que hacían era orar y llorar. Y yo le decía a Dios, sé que lo que vas a hacer va a ser poderoso, pero te pido que no te la lleves. Y ahí fue la convicción de parte de Dios que esta situación, por más que era temporal, no era de muerte, sino que íbamos a ver su mano glorificarse en los próximos días. Luego de tres días de internada, el pronóstico no era el mejor. El doctor me dice, su ritmo cardíaco no está bajando. El COVID en la sangre ha avanzado demasiado. La temperatura no disminuye. Y el doctor me dice, quiero decirte que el estado de tu esposa es bastante grave. Te prepares porque es muy difícil que tu esposa pase estos días. En ese momento recuerdo que lo que Dios me había hablado el día lunes. Y le digo, doctor, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero sí sé que Dios nos va a sacar de esto. ¿Y cómo fue ese proceso de recuperación? A veces el sentir miedo, pero a veces también sentir Dios está conmigo y no puedo soltarme de esa palabra, de creer que algo iba a pasar. Me llama el doctor, me dice, si yo estaba lejos, a los 10, 15 minutos me arrimo a la recepción. Y el doctor me dice, mira, yo no sé qué sucedió, pero desde ayer, después del mediodía, la temperatura bajó, el ritmo cardíaco se normalizó. El estudio de sangre de hoy dice que no hay COVID en la sangre. Y recuerdo que le dije al doctor, doctor, yo le dije que algo Dios iba a hacer. Y el doctor lo único que hizo fue, estas cosas pueden suceder, pero yo soy médico. Lo único que te puedo decir es que tu esposa, por alguna razón, está totalmente sana. Y yo no puedo tener a una persona sana en un piso donde está toda la gente infectada de COVID. Así que lo que te voy a pedir es que tomes a tu esposa, tome tu maleta y te la lleves. Así termina, o mejor dicho, comienza una historia de milagro en medio de una pandemia. Termina una enfermedad, pero comienza la vida de Aina, que veremos crecer y cumplir el propósito de Dios con ella en medio de esta hermosa familia. Desde Buenos Aires, Judith Gou para Mundo Cristiano. Florida se suma a los estados que prohíben a transgénero participar en deportes femeninos escolares. El gobernador de Florida firmó esta ley el martes, sumiendo al estado en la Guerra Cultural Nacional sobre los Derechos de las Personas Transgénero. La medida, adoptada por la legislatura de Florida, dominada por los republicanos, entrará en vigor el primero de julio y dice que un estudiante transgénero no puede participar sin un certificado de nacimiento que diga que era niña cuando nació. Los demócratas y activistas por los derechos de esta minoría dijeron que la ley es discriminatoria y será apelada en las cortes por inconstitucional. Y vamos a la pausa comercial y al regresar vamos a estar de vuelta con una información importante. En Estados Unidos un grupo de pastores tratan de dar una respuesta a la crisis migratoria. Al regresar de la pausa les contamos. Conozca todos los detalles detrás de los conflictos. Decisiones políticas y las celebraciones más importantes que ocurren en Israel. Desde su capital les llevamos las mejores imágenes y entrevistas exclusivas Gracias por continuar con más de la información que les estamos brindando acá en Mundo Cristiano. Recuerde que usted puede estar informado por medio de www.mundocristiano.tv Y vamos a irnos a otras informaciones porque la crisis migratoria y el gran número de indocumentados que viven en Estados Unidos han sido un tema que no se logra resolver en años. Pero una coalición de más de 5 mil líderes cristianos pretende darle fin a este problema. La llegada del presidente Joe Biden representó una gran oportunidad para millones de migrantes tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Lo que generó cada vez más olas de migrantes indocumentados que se dirigen a Estados Unidos. Y un mayor número de familias que buscan normalizar sus estatus migratorios. Es por esto que miles de líderes cristianos en Estados Unidos se pusieron de acuerdo para firmar a favor de un proyecto de ley que busca resolver de una vez por todas las crisis de migrantes. Bueno, el compromiso aquí es lo más pronto posible trabajar con la cámara baja y la cámara alta del Congreso estadounidense juntamente con el presidente Obvio, que ya está comprometido en avanzar la reforma migratoria, en tratar especialmente con los que son los soñadores, los dreamers, y luego tratar con sus padres. Creo que hay un proceso muy adecuado, muy lindo, que se ha pensado muy bien, muy claro. A la misma vez, trata con el asunto de la preocupación de algunos conservadores respecto a la frontera, la seguridad fronteriza. La propuesta de esta coalición consiste en hacer que los migrantes indocumentados paguen una cuota de restitución durante siete años para que puedan obtener su residencia legal en Estados Unidos. Y nuevamente, creo que ambos partidos tienen un compromiso en buscar una solución. El problema es cuando vamos a los extremos y no llegamos a un lugar en el centro, es que perjudica una solución viable. Pero creo que en este momento, con la iglesia involucrada y la iglesia evangélica, la iglesia cristiana de latinos, afroamericanos, de anglos, creo que hay una buena oportunidad de empujar esta agenda un poco más. Según la Coalición de Mesa Evangélica de Inmigración, ya han recolectado más de 5.000 firmas de líderes cristianos y organizaciones que representan a millones de indocumentados. Bueno, hay líderes que ya por años se han comprometido y hay diferentes asociaciones que están igualmente comprometidas en avanzar la reforma migratoria. Y algunas de las organizaciones más prominentes son la Asociación Nacional de Evangélicos, por ejemplo, la red de escuelas y colegios cristianos en este país y un sinnúmero de redes más que representan millones de individuos. Ya con el apoyo de los funcionarios correctos y la presión de la coalición, solo falta un elemento muy importante. Orar, número uno. Número dos, actuar. Todos los latinos cristianos en Estados Unidos deben de llamar a sus representantes del Congreso, de la Cámara de Representantes y del Senado, especialmente el Senado, porque el Senado es el que siempre tiene la última voz. Y ya tenemos los votos en este momento en la Cámara Baja, pero en la Cámara Arca, en el Senado, es que está la jornada un poco más dificultosa. Ahí tenemos que empujar un poco más a los senadores, especialmente a aquellos que son conservadores, que son pro-vida, que son pro-libre expresión de religión, que se alinean con nosotros en nuestros valores bíblicos, dejarles saber la importancia de una reforma migratoria para la comunidad latina cristiana. Se espera que miles de migrantes puedan encontrar una solución que les permita salir de su dura realidad de una vez por todas. El aborto sigue siendo uno de los problemas más polarizantes en Estados Unidos, casi cinco décadas después de que se declaró legal en todo el país. Por un lado, la creencia de que el aborto significa matar a un ser humano, que es lo que creemos nosotros, y por otro, una explicación más amplia que se reduce a elección. Esta es una de varias palabras, ideas y posiciones que se utilizan para suavizar la realidad de una decisión de vida o de muerte. Una de las batallas más duras para las personas en contra del aborto es afrontar las afirmaciones sobre el tema de que quitar una vida sea más aceptable y cómo la formación de un nuevo ser no inicia realmente hasta que un bebé está fuera del útero. Existe la idea de que antes de que nazca el bebé, en realidad no pasa nada, es básicamente nada. Y luego de repente, boom, tenemos un bebé. Daniela, en su libro The Choice, asume lo que ella llama mitos aceptados como realidades. Señala el hecho de que hay mucho más que nada durante las primeras semanas de embarazo. En el primer trimestre se desarrollan los dedos de los pies, las uñas, los codos, la nariz, la cabeza, las hormonas y los latidos del bebé. Existe otro mito que las mujeres no son heridas por el aborto. La autora del libro titulado en español Preparando una habitación, Michelle Shelter, expresa lo siguiente. El golpe a la identidad de una mujer que se produce con un aborto puede compararse con un caballo de carreras que pierde una pierna o un atleta que sufre una lesión que lo inhabilita o un artista que se queda ciego, excepto que nosotros lo hicimos a nosotros mismos. Brandi Swindell, de Station Health, abrió un centro de embarazo provida junto a una clínica de planificación familiar en Boys. Todos los estudios muestran las historias de mujeres sinceras, muestran que han estado profundamente heridas por la violencia del aborto. Este es un acto violento en el cuerpo de una mujer y por supuesto sabemos que le quita la vida a un niño inocente. Sufrimos no solo la pérdida de nuestro hijo, sino también la pérdida de nosotras mismas como madres. Ahora encontramos el mito de que los hombres realmente no tienen un papel cuando se trata de decidir en el tema del aborto. Quieren que sea realmente justo entre la mujer y el abortista. Steve Carlin explica que no está de acuerdo. Todos los niños que han conocido tienen una madre y un padre. La mitad de las víctimas de aborto son bebés varones. Por eso, creo que es falso para aquellos en la cultura que ha tratado de afirmar que esto es un problema de mujeres. Sin embargo, Michelle Schelfer argumenta sobre el mito en contra de que el aborto no hiera a los hombres y así lo hace ver. Él sufre un golpe a su identidad como protector, como padre. Esos problemas de identidad instintivos son realmente atacados cuando da un paso atrás y permite que su pequeño sea lastimado. El 69% de los hombres quiere que el aborto sea legal y el 43% se autodenomina a favor del aborto. Sin embargo, Jill expone otra versión. Hay muchos otros hombres que lo encuentran muy desgarrador y creo que para ellos a menudo termina siendo algo así como un trastorno de estrés postraumático, donde viven con eso por el resto de sus vidas, sabiendo que no pueden hacer nada para detener la muerte del niño. Jill describe en su libro acerca de un personaje llamado Carr, que aunque terminó pagando por el aborto, tuvo un efecto traumático en él. No sabía cómo iba a sobrevivir, no iba a saltar de un puente, pero probablemente me hubiese emborrachado hasta morir. He pensado en lo que sucedió todos los días durante los últimos 32 años. Schelfer en su libro cita la historia de Jean, contando las numerosas pesadillas que ha tenido sobre una mujer abandonada y su hija años después del aborto de su novia, y escribe lo siguiente. Me despierto de este sueño recurrente con sentimientos de vergüenza y culpa. Algunas veces veo a la niña a una distancia y anhelo abrazarla, pero sé que no es posible. Ella era realmente hermosa. Otro de los mitos que se menciona es que los no nacidos pueden ser humanos, pero no personas con los derechos que todos tienen naturalmente. Esto se reduce realmente a su existencia y su capacidad para vivir o morir. Esta es la justificación que usaron los nazis alegando que los judíos son humanos, pero no personas. Es la justificación usada para la esclavitud, afirmando que los negros son humanos, pero no personas. En definitiva, todos estos autores concuerdan si se eliminan los mitos y las apariencias en cuanto al aborto. Cada ser humano inocente es absolutamente igual a todos los demás en el derecho a la vida. La sociedad debe afrontar la devastadora verdad de que el aborto acaba con la vida de una persona tan real como usted y como yo. Lamentablemente, el aborto sigue siendo uno de los problemas más divisivos a nivel mundial. Vamos a hacer solamente una pausa y al regresar les contamos un tema que podríamos catalogar de escabroso. Los matrimonios infantiles han estado en un aumento. Al regresar de esta pausa vamos a conversar con un experto que nos va a contar qué es lo que está sucediendo y por qué estas situaciones están aumentando. Ya regresamos. Conozca todos los detalles detrás de los conflictos. Decisiones políticas y las celebraciones más importantes que ocurren en Israel. Desde su capital les llevamos las mejores imágenes y entrevistas exclusivas de lo que sucede en este país y el Medio Oriente. Jerusalén Dateline, pronto por Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Y como les decíamos antes de la pausa, recientemente el Ministerio World Vision informó sobre un alarmante aumento de matrimonios de menores de edad. Incluso advierten que cerca de 4 millones de niñas podrían casarse antes del 2022. Algo impresionante. Hoy analizaremos el tema con Joao Diniz, el líder regional para América Latina y el Caribe de World Vision. Joao, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Para muchos este dato no parecerá relevante. Explíquenos por qué preocupan los matrimonios de personas menores de edad. Mira, primero, nuestra región es la segunda en el mundo, principalmente Centroamérica y el Caribe, en el tema de embarazo adolescente, que es una de las consecuencias del matrimonio o la unión de adolescentes bajo 18 años. Entonces, es un desafío grande para nosotros. El otro aspecto es que con la pandemia se incrementó mucho en todo el mundo, y eso son estatísticas de nuestra organización World Vision, el matrimonio infantil. Si en los últimos años había hecho una reducción de 1 para 4, antes era de 1 para 4, de 1 para 1 para 5, es decir, de 25% a 20%, con la pandemia estos números están aumentando. Y primero, porque un tema clave con la pandemia es el tema de la pobreza. Las familias están con dificultades de lograr sus ingresos. Y con esto, entonces, todos de la familia tienen que salir a buscar oportunidades. Y una manera que las familias buscan para lograr ingresos, de alguna manera, es también que sus hijas más jóvenes puedan contraír matrimonio o una unión con alguien de más edad que puede sostener a la niña o hasta a la familia. Ese es un aspecto clave. Otro es en zonas rurales, donde principalmente es cultural aceptar que una niña de 15, 14 años pueda contraír matrimonio, y sin tener en cuenta todos los riesgos e implicaciones que esto lleva. Para que usted tenga una idea, a cada año en el mundo, 12 millones de niñas se casan antes de cumplir los 18 años. Entonces, es un fenómeno muy grande en situaciones de países donde hay conflictos, como Siria y muchos de esos conflictos del mundo, la situación se agrava. Entonces, por eso que estamos llamando la atención de que el matrimonio prematuro de niñas antes de los 18 años compromete la salud, compromete el desarrollo y compromete el futuro de esta niña. Por eso que es algo que tenemos que poner atención. Ya que usted menciona esto, Joao, ¿cuáles son las zonas donde más se están dando estas situaciones? Bueno, nosotros hemos visto que en regiones de Asia y África, los matrimonios infantiles se duplicaron entre marzo y diciembre del año pasado. Por ejemplo, Asia, países como Bangladesh, Afganistán, África, países como Senegal y Uganda, son países que esto está pasando. Pero, por ejemplo, América Latina, y ahí asociando el tema del matrimonio al tema del embarazo. Por ejemplo, América Latina y principalmente Centroamérica y el Caribe, las tasas de embarazo de adolescentes en Centroamérica son las más altas del mundo después de África. Por ejemplo, el promedio mundial está entre 46 por cada mil mujeres, mientras en Centroamérica y el Caribe están casi 72 embarazos para cada mil adolescentes. Y particularmente países como Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana. Entonces, esta es una situación que puedes ver la dimensión de la gravedad que tiene, no es un problema pequeño. ¿Qué podemos hacer para evitar que esto siga sucediendo, Joao? Bueno, primero, un tema clave para nosotros es que los países necesitan de legislaciones de protección de niños y niñas, particularmente las niñas. Eso es muy importante. Hay varios países que sí tienen legislación, leyes que protegen y impiden de que una niña antes de los 18 años pueda casarse. Otros permiten con el consentimiento de los padres entre 16 y 18 años, pero lo importante es que haya legislación que pueda prevenir y proteger a las niñas. El otro aspecto es un aspecto cultural. Esto no puede ser culturalmente aceptado. Por eso que un de los trabajos que nosotros como Orvisa hacemos es con las iglesias, porque las iglesias tienen una influencia muy grande con las familias, con las comunidades. Y si las iglesias cristianas en todo nuestro continente compreenden el riesgo que eso trae para la vida de una niña, eso también sería una acción muy importante para combater el mal que está afectando la niñez de nuestro continente. Otro aspecto es tener programas de protección, sistemas de protección infantil desarrollados. Hasta porque cuando la niña contrae el matrimonio hay el riesgo justamente por el embarazo en su salud sexual, reproductiva, y hay que tener sistemas y servicios que permitan proteger. Pero un otro aspecto clave es la educación. Lo que hemos visto es de que la niña, para que tengas una idea, una niña que se casa, ella tiene una brecha de escolaridad de más de tres años comparando con aquellas otras que no se casan. Una niña, una madre adolescente, ella tiene cinco veces menos posibilidad de ingresar a la universidad que una niña normal, una joven normal. Y hasta en términos de ingresos, las mujeres que no tienen hijos, es decir, aquellas que cumplieron su ciclo de vida, de desarrollo como niña, adolescente y joven, ellas ganan 63% más do que aquellas que contraíron matrimonio y se quedaron como madres adolescentes. Por eso que la educación es un aspecto importantísimo y eso nos preocupa porque por la pandemia justamente las niñas y niños se quedaron en la casa y esto agrava la situación tanto de matrimonio y unión de las niñas como el tema del embarazo, que es una situación muy preocupante para nosotros. Joao, esperamos que de verdad el trabajo de World Vision y de las iglesias pueda de alguna manera mitigar esta situación. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Somos muy gratos a ser bien español. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental de generar esta conciencia, de educar a la población y solo así tendremos nuestras niñas, nuestros niños protegidos y creciendo como queremos, en gracia diante de los hombres de Dios en sus comunidades. Muchas gracias. Hablábamos con Joao Diniz, el líder regional para América Latina y el Caribe de World Vision. Y en otras noticias, Israel eligió a Isaac Herzog para ser el nuevo presidente. El parlamento lo nombró para reemplazar al presidente Rubín Rubín el próximo mes. Herzog ganó 87 de los 120 votos de la Netset, derrotando al activista social Miriam Peretz. Como un décimo presidente del país, cumplirá un mandato de siete años a partir del 9 de julio. Herzog actualmente se desempeña como director de la agencia judía, una organización israelí sin fines de lucro que ayuda a los judíos de todo el mundo a emigrar a Israel. También es el exjefe del Partido Laborista de Israel y realizó una campaña contra el primer ministro israelí, Benjamín Natanjahu, en 2013. Y llegamos al final del programa. No se pierda las noticias actualizadas en nuestro sitio web, mundocristiano.tv. También nos puedes seguir por medio de Facebook y por medio de YouTube. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Los esperamos en ocho días. Los esperamos en ocho días. Los esperamos en ocho días.